El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Lorenzo de Irlanda. San Lorenzo nació en Irlanda hacia el año 1128, de la familia Otolet, que era dueña de uno de los más importantes castillos de la época. Cuando el niño nació, su padre dispuso pedirle a un conde enemigo que quisiera ser padrino del recién nacido. Este aceptó, y desde entonces, ambos se hicieron amigos, ahora compadres, y no lucharon más, el uno contra el otro. Cuando lo llevaban a bautizar, apareció en el camino un poeta religioso, y preguntó qué nombre le iban a poner al niño. Le dijeron un nombre en inglés, pero él les aconsejó, póngale por nombre Lorenzo, porque este nombre significa coronado de laureles, por ser vencedor. Y es que el niño va a ser un gran vencedor en la vida. A los papás les agradó la idea, y le pusieron el nombre de Lorenzo. En verdad, fue un gran vencedor en las luchas por la santidad. Cuando el niño tenía 10 años, un conde enemigo de su padre le exigió como condición para no hacerle la guerra que dejara a Lorenzo. El señor Otolet aceptó, y el joven fue llevado al castillo de aquel guerrero. Pero allí fue tratado con crueldad, y una de las personas que lo atendían fue a comunicar la triste noticia a su padre. Este exigió que le devolviera a su hijo. El tirano no aceptaba devolverlo. Entonces, Otolet le secuestró 12 capitanes al otro guerrero, y puso como condición para entregarlos que devolvieran a Lorenzo. El otro aceptó, pero llevó al niño a un monasterio, para que apenas entregaran a los 12 secuestrados, los monjes devolvieran a Lorenzo. Sucedió que al jovencito le agradó inmensamente la vida del monasterio, y le pidió a su padre que lo dejara quedarse allí, porque en vez de la vida de guerras y batallas, a él le agradaba era la vida de la lectura, la oración y meditación. El buen hombre aceptó, y Lorenzo llegó a ser un excelente monje de ese monasterio. Su comportamiento en la vida religiosa fue verdaderamente ejemplar, dedicado a los trabajos del campo, brillante en los estudios, fervoroso en la oración, exacto en la obediencia. Fue ordenado sacerdote, y al morir el superior del monasterio, los monjes eligieron, por unanimidad, a Lorenzo como nuevo superior. Por aquellos tiempos hubo una tremenda escasez de alimentos en Irlanda, por causa de las malas cosechas, y la gente hambrienta recorrían pueblos y veredas, robando y saqueando cuanto encontraban. El abad Lorenzo salió al encuentro de los revoltosos, con una cruz en alta, pidiendo que en vez de dedicarse a robar, se dedicaran a pedir a Dios que les ayudara. La gente le hizo caso, y se calmaron, y él sacando todas las provisiones de su monasterio, las repartió entre el pueblo hambriento. La caridad del santo hizo prodigios en aquella situación tan angustiosa. En el año 1161, fallece el arzobispo de Dublín, capital de Irlanda, y el clero y el pueblo estuvieron de acuerdo en que el más digno para este cargo era el abad Lorenzo. En el año 1170, los ejércitos de Inglaterra invadieron Irlanda, llenando el país de muerte, crueldad y desolación. El arzobispo Lorenzo hizo todo lo que pudo para tratar de detener tanta maldad y salvar la vida y los bienes de los perseguidos. El arzobispo trató de organizar la resistencia, pero viendo que los enemigos eran superiores, desistió de esa idea y se dedicó con sus monjes a reconstruir los templos y los pueblos, y se fue a Inglaterra a suplicarle al rey invasor que no permitiera los malos tratos de su ejército contra los irlandeses. El papa Alejandro III nombró a Lorenzo como su delegado especial para Irlanda, y él deseoso de conseguir la paz para su país, se fue otra vez en busca del rey de Inglaterra. El rey no lo quiso atender y se fue para Normandía, y hasta allá lo siguió el santo, para tratar de convencerlo. Pero a causa de un terrible frío y del agotamiento producido por tantos trabajos, murió en esta comarca al llegar a un convento, cuando el abad le aconsejó que hiciera el testamento respondió, Dios sabe que no tengo bienes, ni dinero, porque todo lo he repartido entre el pueblo. Ay pueblo mío, víctima de tantas violencias, ¿quién logrará traer la paz? Seguramente desde el cielo debe haber rezado mucho por su pueblo, porque Irlanda ha conservado la religión y la paz por muchos siglos. Estos son los verdaderos patriotas, los que como Lorenzo de Irlanda emplean su vida para conseguir el bien y la paz por sus conciudadanos. Dios nos envíe muchos patriotas como él.